En este proyecto de cooperación que hacemos con la Facultad Veterinaria de la Universidad de Góndar, lo que hemos hecho ha sido visitar las granjas, granjas familiares, principalmente de pequeños rumiantes, aunque también de avicultura. Hemos hecho una serie de entrevistas, hemos comprobado los hábitos alimenticios, los hábitos de higiene y hemos hecho una determinación de distintas enfermedades zoonóxicas, enfermedades que son transmisibles al ser humano y hemos encontrado que hay una prevalencia bastante alta. Eso, junto con el estrecho grado de convivencia que tienen los animales con los humanos, nos da un riesgo muy elevado de transmisión de estas enfermedades. Los siguientes pasos van a ser campañas de concienciación, cómo se debe trabajar con los animales, qué protecciones se deben tomar, qué prácticas serían indeseables, siempre evitando este tipo de contagios. Como Universidad Católica creíamos también que quedarse solamente en esa pura investigación sobre las enfermedades zoosanitarias y la seguridad alimentaria, pues quizás se nos quedaba un poquito corto y para crecer todavía más como personas, pues vimos la posibilidad al conocer también a unas hermanas de la caridad, además de Teresa de Calcuta y un orfanato que están ahí gestionando, pues el poder ayudar. Y bueno, estamos yendo ya a varios viajes y los últimos viajes que estamos yendo, pues estamos llevando ropa, estamos llevando juguetes, estamos llevando sobre todo también nuestro tiempo. Pues la respuesta de los alumnos, vamos, ha sido muy positiva. En este viaje ha venido una alumna, pero los viajes anteriores también fueron otros alumnos. Todos destacan lo bueno, lo positivo de esta experiencia, el poder conocer otro país, otra cultura, la manera de trabajar, poder aportar ellos sus conocimientos que han recibido en la carrera, sentirse útiles y la verdad es que muy positivo. Pues a nivel personal me he enriquecido bastante, yo creo que ha sido una experiencia muy buena. Me quedaría con la gente. La gente de Etiopía es completamente diferente a la gente que he podido conocer algo de mi vida. Es increíble la bondad y lo buenos que son. He podido compartir trabajo veterinario con mis profesores, con mis compañeros al fin y al cabo, ya que realmente acabo este año. Y bueno, he podido poner en práctica un poco todo lo que he ido aprendiendo estos cinco años, que no es poco.